Full, ir, dale, muévelo Mami, te gusta como te baila, mami, pégalo Ya sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo El ritmo que te llena de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo Que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo, maestro, ya, Luca Ella baila sin pena, ya rompió toda la cadena No tiene atadura, ya no es una nena Buena música en el sistema, solo corre por la vena Conmigo más hoy, aunque no hay luna llena No sé que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dice, 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 dice Cantela Si Tanto sexual como lo baila, como se hace el amor Nunca conocí del frío y es puro calor Nena, nena, si te va y ta treinta Llegó iri, derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Tic, tic, toc, derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Ando posazwa Seguí de giro en tu tu chialuca Manero de tu sarroba Renta Eres de este amo Vamos a cambiar eso Fui Show me what you got 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 Show me what you got